Esta vez no solo dejó esperando a los medios de comunicación, sino también a la Fiscalía. A pesar de que había confirmado su asistencia a través del jefe de prensa, el candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, no asistió a la segunda citación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual. La misma donde se esperaba que Acuña responda por la apropiación de la autoría del libro Política Educativa de Otoniel Alvarado. La cita estaba pactada para las nueve de la mañana. Lo esperamos por más de cuatro horas y no se apareció. Estamos frente a una persona que aspira en un momento determinado ganar las elecciones y a partir de ahí ser presidente de todos los peruanos. Y en ese sentido creo yo que hay un tema de orden ético, porque si la persona que aspira a llegar a ser presidente es reticente o renuente a dar una declaración frente a una grave denuncia que existe contra él, supuestamente por un hecho de plagio, que es un delito tipificado en el Código Penal, esto evidente pone en evidencia que esta persona es poco seria. Según el abogado penalista Luis Lamaspuccio, la actitud tomada por Acuña podría representarle problemas futuros conforme avance la investigación. La antigua ley procesal penal no establece ningún tipo de apremio que pueda hacer uso un fiscal o recurrir a un juez para poder llevar de grado o fuerza a una persona. Si esta persona fuera ya parte de una investigación formalizada ante el Poder Judicial, sí el fiscal podría solicitar un grado o fuerza o incluso un juez podría decretar eventualmente una detención. Luego de que no se hiciera presente en la fiscalía hemos llegado hasta su local de campaña en Jesús María, sin embargo no hemos encontrado a ningún representante, ni siquiera su aspirante a vicepresidencia, Anel Tausen, quien antes se mostraba junto al candidato en diversas actividades. Nos preguntamos, ¿dónde está Anel Tausen?